saludos amigos de ringcast bienvenidos a un episodio más de friday night smackdown aquí su review como todas las semanas diciéndoles lo mejor de lo que ha acontecido en el show empezó con el campeón universal roman reigns y éste sale acompañado de paul heyman y hacen una promo en el que sencillamente heyman dice que ha conocido a roman desde que era niño desde que nació y que ni que nada y que él lo considera casi como un hijo y eso y roman le quita el micrófono le dice no 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 me llame el cacique el jefe de la tribu ya que yo uso no lo hizo yo necesito que él venga y lo haga de mí lo haga aquí delante de todo y sale no le dice y roman le dice que está decepcionado de él y nada que si quiere una revancha que ahí está el en hacer pero que en ese combate se iba a poner en riesgo su su vida y abraza a su primo y le dice que no lo haga y se va y jay cuando ramos se está yendo dice que sí que acepta entonces queda pautado para hacer una pelea en la celda infernal entre roman reigns y jay uso interesante el camino que ha tomado esta rivalidad y luego luego de todo esto sale jay styles a mofarse de jay uso diciéndole que que no lo haga que su hermano jimmy está más capacitado para eso y nada jay procede a atacarlo y pasamos a un combate entre jay styles y jay uso combate muy interesante primera vez en un mano a mano entre estos dos una lucha muy física y atlética y nada sorprendentemente jay uso se lleva la victoria con su típico front splash luego de colocar una super kick y sorprendido que le dieron una victoria clean sobre jay style dándole mayor credibilidad a jay uso antes de su revancha por el título universal frente a su primo roman reigns de aquí pasamos backstage con sammy zen el cual hace una promo diciendo que el título intercontinental que tenía jeff harry en sus brazos no era el título original y éste procede a tirarlo dentro de un tacho de basura diciendo que ahí es que pertenece ese título y que el original y único es el que él tiene en sus hombros de aquí pasamos al ring a un combate súper breve entre otis y john morrison en el cual otis y le hacen squash a morrison no entiendo por qué para proseguir esa historia tiene que haber otra pelea entre estos dos y más un squash no sé para mí no tuvo sentido con toda la promo que hubo antes porque pregrabada entre ambos y nada la semana que viene tienen que verse en la corte supuestamente y otis no va a llevar abogados sino que él mismo se va a defender vamos a ver en qué termina eso y de aquí pasamos a otro squash entre seamos y soy y o sea simplemente shory g luego hace hace un suplex a seamos que se iba a hacer un bro kick al principio rapidísimo y lo logró esquivar pasó a ser un suplex y esto y simplemente va de inmediato luego el suplex hacer una movida en la tercera cuerda falla y le hace un lazo al cuello y seamos y luego una bro kick y se acabó o sea era más algo de hype para seis muy ya que se va a enfrentar a vivir la semana que viene en un post can anywhere match ya que vi hizo una promo en la cual desafía seamos a este combate y así luego de esto pasamos al que vino buen show y con la invitada alexa bliss muy interesante que vino es diciendo que esta puede ser su nueva casa luego del draft que empieza la semana que viene y para empezarse a familiarizar con todo decidió hacer el programa con alexa bliss porque él ha tenido problemas con alester black que tuvo así un cambio de personalidad y eso y como alex ha tenido un cambio de personalidad quizás eso le ayudaba a responder sabes ya que se asemejaba mucho a lo que hizo a lo que le pasó a la ester black alex se le dice que sí que de fin la cambio que es una que sentir la presencia de fin es algo totalmente atribulante realmente te da escalofríos y sensaciones de miedo pero a la misma vez te hace ver la verdad y nada que eso a lo que queremos la mira fijamente le dice él está aquí y alexa le dice sí déjalo entrar y hace su entrada de fin aparece así se van las luces y aparece de fin le aplica el mandible club a kevin owens y toma de la mano a alexa bliss parece que este será el inicio de alexa bliss como manager de defin algo que me llama muchísimo la atención y que creo que tiene un potencial muy alto para ambos tanto para definir rey guayas como para alexa bliss y aquí pasamos un combate de tres contra tres entre lince dorado gran metalic y madrid contra cesaro shinsuke nakamura y baron corbin antes del combate lince dorado y gran metalic se quedaron esperando a calisto que no llegaba y le dijo no se preocupen yo estoy con ustedes en el combate vayan hagan su asunto en su entrada que yo los alcanzo y nada así pasó el combate se desarrolló un combate súper básico de tres contra tres cada uno tuvo su momento para para brillar pero en los momentos finales del combate en una que lince dorado intentó mandar contra las cuerdas a cesaro para qué calisto le conectaron las patadas cesaro logró revertirlo y este que acabó conectando a lince dorado en vez de cesaro lo cual ahora ayuda a crear aún más tensión entre los miembros de lucha house party y pero sin embargo más riddle logró hacer el combate ahí y vencer a cesaro luego de hacer el broder y luego de esto pues viene vino el rifirraf entre calixtro y lince dorado pero con ayuda de gran metalic y más riddle lograron separarlos ahí en la última ya viñeta sale por fin carmela revelada como la mujer está misteriosa que estaba ahí dice que está luego para esta lista para para mostrar una nueva faceta de ella y que nadie sabe lo que se viene seguido de esto pasamos a un segmento interesante en el cual sasha hace su entrada y dice que que eso que sabe muy bien que baby sin ella no puedo conseguir lo que ha conseguido hasta ahora y nada dice que la semana que viene se verán cara a cara o sea que se ha votado un combate por el título femenino en el episodio de la semana que viene de smackdown entre sasha banks y bailey sorprendido de que realmente decidieran hacerlo en smackdown pero vamos a ver yo entiendo que no tendrá un final conclusivo o a lo mejor no sorprenden y si lo tiene pero interesante ver que van a seguir haciendo con esta historia realmente es lo mejor de lo mejorcito que tiene ww realmente y nada esta deja enfáticamente dicho que sin la ayuda de nadie bailey caerá caerá fácil y que no tiene chance contra ella veremos si eso no viene a morderle luego a sasha la semana que viene y para cerrar el episodio nuestro main event combate por el campeonato intercontinental la revancha jeffari contra sammy zen y antes de que mientras jeffari está haciendo su entrada sammy zen astutamente remueve el protector de uno de los esquineros y esto va a ser importante para lo que fuera lucha el combate se desarrolló muy bien creo que le dieron muy buen tiempo para hacer un buen combate titular sammy zen me gusta que si le están dando le están dejando mostrarse mostrar su repertorio que creo que antes de la pandemia lo veía muy limitado ya que se refugiaba en la camura y cesaron mucho cuando eso pero ahora exista está teniendo sus luchas están realmente luchando sacando su personaje y todo y vemos momentos tanto fuera del ring como dentro del ring y nada al final del combate jeffari intenta el twist of fate pero sammy zen lo evita y lo manda contra la esquina que no tiene la protección pero jeffari lo evita logra conectar una patada y subirse a la tercera cuerda para hacerse un mítico whisper in the wind pero sammy zen lo empuja y jeffari se conecta de cara con el esquineros desprotegido y sammy procede a plancharlo y tenemos la cuenta de tres una buena victoria para sammy zen realmente y creo que este feudo va a seguir porque con ese final creo que queda ahí algo inconcluso esa rivalidad y hasta aquí fue el episodio de smackdown un episodio de smackdown sabe en el cual se están aguantando muchas cosas ya que viene el draft la semana que viene así mismo como fue ro pero un show bien digerible fue muy bueno y cumplió esto ha sido todo aquí tu compañero steven peña trayéndole otro review más de smackdown live así que suscríbanse compartan del like y ya saben hasta la próxima